Hola, soy Jensi López y nos encontramos ubicados en una de las sucursales de Click. Y es que Click está cumpliendo nada más y nada menos que 10 años de trayectoria. Y para hablar de estos 3,650 días al lado de los amantes de la tecnología, me encuentro con Dulce Fernández, representante de Click. Dulce, bienvenida, cuéntanos por favor acerca de estos 10 años de éxito. Muchas gracias, estoy muy contenta de poder estar con todos ustedes y contarles un poquito acerca de la historia de Click. Y por supuesto también a nuestros clientes que forman parte de esta gran familia. Primero te cuento que Click es una empresa especializada en la tecnología, en la venta de computadoras y accesorios de gama alta. Y todo esto inicia en el 2006 con un café internet llamado Intel PC en Concepción Las Minas en el municipio de Chiquimula. Así es donde empieza todo, son 3 fundadores que realmente provienen de una familia muy humilde, se dedican a todo lo que es la ganadería y realmente ellos deciden emprender con este nuevo proyecto. Después de 4 años operando el café internet, en el 2011 nace este nuevo emprendimiento, un nuevo concepto súper innovador. Nace Click en Chiquimula, en el departamento. Realmente muy contentos, muy satisfechos todos los clientes y estaban contentos que estaban recibiendo un producto de calidad y aparte que las instalaciones realmente eran muy innovadoras. Después nosotros quisimos expandirnos un poco más y quisimos hacerlo esta vez en la ciudad capital. Realmente no fue nada fácil, fueron años tocando puertas en distintos centros comerciales y muchos rechazos realmente porque tú sabes que los centros comerciales piden a los inquilinos que sean marcas muy reconocidas, que tengan años de trayectoria y pues de eso carecía Click. Entonces, por azares del destino y realmente porque Dios ha sido muy bueno con nosotros, pudimos aperturar la primer tienda en la ciudad capital en el 2017 en Pradera Zona 10. Muy contentos, todo fue un éxito y realmente estábamos muy emocionados porque ya estábamos en la ciudad capital. De ahí, en el 2018, todo empezó a cambiar. Las puertas empezaron a abrirse. Aperturamos dos sucursales más. Una en el centro comercial Peri Roosevelt y nos fuimos también al departamento de Quetzaltenango en el centro comercial Interplaza Xera. Vieras a la gente haciendo cola, muy ansiosas, emocionadas de poder entrar a la tienda porque estábamos manejando promociones buenísimas. Recuerdo que una de las promociones eran audífonos y también mouse a 99 centavos. Incluso descuentos de 3 mil quetzales en computadoras. Filas largas y nosotros encantadísimos de poderlo recibir con los brazos abiertos. Luego, en el 2019, nos fuimos al departamento de Jutiapa, específicamente en el centro comercial Metroplaza Jutiapa. Y finalmente, nuestra más reciente sucursal, ahorita, en el 2021, en Pradera Concepción. Luego de 10 años de haber aperturado nuestra primer tienda, hoy en día, Click se considera como una de las tiendas más importantes en tecnología. Con 6 puntos estratégicos alrededor de toda Guatemala, queremos seguir expandiéndonos en todo el territorio nacional. Gracias a toda la gente que ha formado parte de este equipo y de esta gran familia, estamos muy satisfechos y queremos seguirles brindando instalaciones muy lindas con un producto de calidad. ¡Qué interesante! ¡Qué inspirador! Definitivamente es una historia de perseverancia. Dulce, pero quiero preguntarte algo. En todas las tiendas Click, he visto la frase, ¡Las más toras! Pero, ¿qué significa? Cuéntame. Bueno, te cuento. En Click somos pioneros en manejar computadoras de gama alta. Y resulta que cada cliente que entraba a nuestras sucursales, se iba a la sección de las computadoras de gama alta. Y siempre nos hacían comentarios como, ¡Ala! Aquí manejan las computadoras más toras. Refiriéndose a las más galletudas, las más potentes. Lo fuimos escuchando mucho y un día lo hicimos oficial. Lo convertimos en nuestro eslogan, ¡Las más toras! Nos identifica mucho como marca y, por supuesto, también a todos nuestros clientes. Muchísimas gracias, Dulce, por compartirnos todo esto. ¡Wow! Definitivamente es algo muy original, muy interesante. Y con la historia de los 10 años de Click nos despedimos. Pero recuerda, Click tiene las más toras. ¡Hasta la próxima!